Hola que tal como están yo soy Juanjo Vega y el día de hoy quiero contarles algo bien interesante porque estoy muy contento de que hemos tenido respuesta de las personas que quieren apoyar este proyecto que es ayudar a las personas en la calle entonces el día de hoy hemos comprado solamente dos, dos despensas y vamos a entregárselas a dos personas que ya las chequeé ahorita ya estuve caminando por ahí y ya chequeé y el día de hoy si están ahí entonces aquí tenemos unas despensas y gracias a Dios es con la ayuda de las personas que nos están apoyando entonces si tú quieres apoyar por supuesto que aquí abajo te vamos a dejar la cuenta de Paypal en donde tú puedes apoyarnos y todo esto es para ayudar a las personas así es que quédate en el video bien venimos caminando y aquí traemos nuestras pequeñas bolsas y van a ser entregadas gracias a Dios, gracias a ustedes obviamente hay que preguntarle a las personas si quieren ser grabadas si no quieren ser grabadas no hay ningún problema no hay ningún problema siempre hay que preguntarles así es que aquí está nuestra primera bendición vengas hola que tal buenas tardes como está usted no es mucho no es mucho pero lo hacemos con todo nuestro corazón hay muchas personas apoyando este proyecto y vamos poco a poco buscando las calles quien necesita usted como se llama para pedirle a Dios que la siga guardando y la siga bendiciendo Laura medito señor y padre celestial en esta hora te doy gracias por la vida de Laura bendísela, bendísela en grande manera manda a tus ángeles a que la guarden y la protejan en el nombre poderoso de Jesús si ella se siente triste, si ella se siente mal, si se siente cansada renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús amén Dios me la bendiga muy bien y vamos a hacer la segunda entrega gracias a Dios que sí permitió que oráramos por ella eso es muy bonito eso es muy bonito buenas tardes ¿cómo se llama usted? Lola le traemos una ayuda es una pequeña despecita pero no hay problema que la grabemos ¿no? ¿me deje hacer una oración por usted? ¿sí? Lola, ¿verdad? Lola bendísela, Señor bendísela guarda guarda su vida, Señor esta belleza la guarda bendísela que la guarda bendísela en el nombre de Jesús, Señor que se estuvo con ella bendíciéndola guarda su salud guarda su vida, Señor y está en tus manos, Señor y está en tus manos bendísela el nombre de Dios le da gracia en tu vida, Señor en el poderoso nombre de Jesús Señor Dios me la bendiga bendiciones, bendiciones, hasta luego qué bonito es el que las personas puedan aceptar una oración es maravilloso porque no todas las personas aceptan que oremos por ellas pero cuando aceptan que nosotros oremos por ellas es maravilloso y esto es increíble, gracias a Dios yo me siento muy contento de que Dios haya puesto este proyecto en nuestro corazón yo sé que cada día se van a sumar más y más personas y todo es para la gloria de Dios Dios les bendiga amigos, yo soy Juanjo Vega y nos vemos en el próximo video recuerda que si tú quieres apoyar este gran proyecto aquí abajo está la cuenta de Paypal donde tú puedes enviarnos cualquier ayuda cualquier peso cuenta y todo es para ayudar a las personas en la calle bendiciones Dios les bendiga a las personas en la calle